Bueno, para mi sojito, con mucho amor, con mucho cariño Yo aprendí a ser de tu vida más placentera Y aprendí tu sitio exacto de excitación Hacer de cada noche una primavera Y de cada madrugada una ilusión Yo sé bien que te sonrojas cuando me inspiro También sé que de mis besos te sientes dueña Conozco el motivo de tus suspiros Y adivino los momentos cuando sueñas Ay señora del amor Usted siempre ya Usted supo transformar mi vida gris Ay señora del amor Usted me quema Soy su pena, su razón y su desliz En el cielo de mi vida está tu estrella A su lago soy el hombre más feliz De temblor usted se pone cuando la miro Y le da una bonita palpitación Es tristeza en el momento que me retiro Y le llora sin remedio al corazón De parte que yo tampoco quiero dejarla Y en ascenso siento las ansias por su calor Viviré para tenerla y para adorarla Soy muy feliz con mi señora del amor Ay señora del amor Usted si es bella Usted supo transformar mi vida gris Ay señora del amor Usted me quema Soy su pena, su razón y su desliz En el cielo de mi vida está tu estrella A su lado soy el hombre más feliz Ay señora del amor Usted tan linda, usted tan buena Usted tan bella que ha transformado Toda mi vida y mi existir Ay señora del amor Usted me quema Soy su pena, su razón y su desliz Tiempo Y si volvemos a bailar con las abulladitas hermano mí Decirle a los ceritos Pa' que nos vamos pa' doble cena Ay señora del amor Que buena, que rica está mi señora Mi señora bonita Mi señora bonita Su cara es dulzura Chau mamacita Chau mamacita Chau mamacita Chau mamacita Chau mamacita